Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación en Cesar y bueno, vamos a acabar ya con el tema de los API Reds, los ejemplos básicos que tenemos por aquí como son las peticiones, bueno, vamos aquí al servidor, como son las peticiones POS, PUT y DELETE esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores, como hacer una petición POS, como hacer un PUT y como hacer un DELETE, el DELETE que vimos en el vídeo anterior lo he cambiado un pelín para permitir que el cliente reciba una respuesta en el caso de error, al recordar, bueno, lo teníamos hecho exactamente igual que el PUT devolviendo solo todo OK o TRUE o todo OK FALSE o bueno, o lanzando una excepción en este caso, quiero enseñaros a recoger los errores en el caso que se produzcan desde un cliente y me he creado el objeto RESULTADO, el objeto RESULTADO pues simplemente tiene lo que tenía el todo correcto o sea, si te ha ido bien, devolver a TRUE y si te ha ido mal, devolver a FALSE y el error es un objeto RESULTADO que me acabo de inventar para poder recoger los errores por parte del cliente en el caso de quererlo mostrar porque recordar que nos hicimos en el procedimiento almacenado de SQL que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, aquí lo tengo dos excepciones controladas que si puede ser interesante que el desarrollador que esté haciendo las peticiones al cliente las vea en el caso de que se produzca un error entonces, bueno, pues me he creado el objeto RESULTADO para poder mostrársela sin problema bueno, esto va a devolver un objeto RESULTADO con, bueno, en el caso de que todo haya ido bien pues nada, devolverá correcto y ya está y en el caso de que haya ido mal, devolverá FALSE y el error esto en las modificaciones que he hecho respecto al código que teníamos en el anterior vídeo y en gestión VARIOS, pues en el proyecto que estamos llamando pues me he creado aquí, vamos al modo diseño otro botoncito más para borrar un usuario lo mismo que teníamos para el GET, que es una lista de pedidos para crear un usuario, para modificar un usuario, pues ahora me he creado uno para borrar usuario y bueno, como veis, no estoy recogiendo los valores de ningún sitio los estoy poniendo a pelo, hardcodeados en el código pero bueno, se podrían recoger de un T-Post bueno, de un T-Post, de donde fuera en el caso es que yo los estoy poniendo aquí a pelo bueno, la idea es que al pulsar el botón de resultado pues borremos este usuario parsingson arroba email que ahora mismo no sé si está en base de datos vamos a lanzar una query rapidita aquí está, aquí está y creo que además este usuario pues no tiene pedidos es el usuario 21 vamos a ver si el usuario 21 tiene algún pedido no, el 14 y el 17 en teoría esto pues me lo debe borrar correctamente al pulsar el botón de borrar usuario porque no tiene pedidos asociados y bueno, no tiene pedidos asociados con lo cual se permite borrar vamos a ver no sé si tengo el código del servidor corriendo sí, está en ejecución tanto pruebas como gestión varias y vamos a dar a borrar bueno, pues error no hay ningún error y todo correcto es igual a todo esto lo que os digo es la respuesta que hemos cambiado para recoger algo en pantalla y ahora si nos vamos aquí a la base de datos pues el usuario varsinson pues no estará ah bueno, perdón, he mirado en pedidos el usuario varsinson no estará y bueno, ya que estamos mirando en pedidos vamos a forzar una excepción el usuario 17 sí que tiene pedidos recordar que en el procedimiento almacenado que lo tengo aquí validábamos si tenía pedidos si tiene pedidos pues no lo dejo eliminar con lo cual pues vamos a buscar el mail del usuario 17 que es este es el usuario 17 que tiene tres pedidos y el mail es bueno, pues ese que vemos ahí nos vamos al código paramos el cliente copiamos o sea, lo hayamos copiado pegamos y ahora ey, que me hizo esto sin querer ahora si volvemos a lanzar pues nos debe devolver nos debe devolver un error porque este usuario pues no debe dejar borrarlo vamos a ver si arranca vamos a borrar y error no podemos eliminar al usuario que tenga pedidos todo correcto a false bueno, esto es para el caso de bueno, esto habría que dar una documentación a quien vaya a usar la API y poner bueno, pues qué objeto le vamos a devolver de qué manera lo tienen que utilizar los posibles valores que va a tener bueno, un montón de cosas que en el caso de hacer una API que vaya a ser consumida por algún por algún cliente pues hay que enviar una documentación mínima bueno, no en todos los casos la dan hay veces que dicen bueno, queremos un pedido búscate la vida y bueno a fase de prueba y error al final encuentras a dónde hay que llamar bueno, pues vamos a ver un poquito más en detalle el código pero tiene tiene poca historia si habéis comprendido los de modificar y los de alta son bastante parecidos bueno, el caso es que aquí nos creamos un objeto usuario donde le especificamos el mail del este que hay que borrar del usuario que hay que borrar que por cierto vamos a mirar que no lo haya borrado realmente efectivamente aquí sigue la validación en el procedimiento almacenado se han hecho correctamente y bueno, tenemos aquí el objeto json la API la dirección de la API res a la que estamos invocando en este caso en local lo tengo bueno, ya habéis visto dónde lo tengo corriendo en otro visual studio arrancado aquí mismo no lo tengo ni siquiera alojado en un IS ni en otro entorno simplemente todo en local y bueno, le especificamos el tipo de método el delete y bueno, creamos la petición hacemos el pedido y enviamos perdón, hacemos el pedido hacemos la petición al servidor y bueno pues se la enchufamos a la petición a la API res y poco más en el caso que haya un error bueno, aquí recogemos el resultado y en el caso que haya un error bueno, tanto si hay un error como si no mostramos el resultado por pantalla en este caso sería un error controlado porque bueno, lo estamos devolviendo en el propio procedimiento en el caso de que fuera un error de comunicaciones o algún error de otro tipo pues iría este catch pues vamos de hecho si queréis ver cómo va ese catch vamos a hacer una cosa paramos el paramos el el servidor y lanzamos la petición y aquí debe ir a este catch debería ir lo mismo ahora quedó mal pero debería ir a ese catch no lo he probado esto vamos a ver si ahora vamos a borrar el usuario bueno, pues se queda ahí pensando y efectivamente como no hay como no hay servidor disponible pues va aquí si arrancamos el servidor pues va a ser una excepción controlada que estamos devolviendo en un objeto y que como os digo pues habría que darle la documentación a la empresa correspondiente que vaya a utilizar la API pues decirle mira si va este valor aquí en este campo pues que pasa tal pasa cual ese tipo de cosas y ahora si le damos a borrar pues es un error también pero controlado que estamos diciendo mira tienes pedido no puedes borrar esto habría que poner un mecanismo para deshabilitar el usuario en vez de borrarlo bueno algún tipo de opción aunque parezca que está borrado pero realmente simplemente esté deshabilitado y la información continúa en base de datos bueno como hacen muchas empresas ese tipo de cosas y bueno con esto acabamos con esto acabamos la parte de los API-RES una iniciación básica como hacer bueno pues pedidos los cuatro tipos hemos visto los cuatro tipos de métodos más comunes y como tanto desarrollar los métodos en la parte de servidor que es este código que tenemos aquí como llamarlo desde la parte de cliente que es lo que tenemos bueno pues en nuestro cliente y con esto pues acabamos como digo la parte de API-RES si si os gustan los vídeos bueno no voy a decir lo de siempre para que bueno pues que deis likes y eso y si no pues bueno haced lo que queráis en la siguiente el siguiente vídeo del del curso vamos a aprender a generar una DLL con bueno unos cuantos métodos tres, cuatro, cinco, seis métodos un método muy básicos y luego pues como consumir la de otros proyectos la idea es no estar escribiendo siempre el mismo código y si tenemos un método por ejemplo que valide que algo es un número pues poderlo llamarlo de tantos proyectos como queramos simplemente agregando la DLL algo similar a los web service pero digamos para entornos locales así que nada chicos si os gustó el vídeo pues podéis pasaros por el blog para completar información bye bye hasta luego chicos